hola buenos días buenos días venimos aquí con un nuevo vídeo para el canal vamos ahorita exactamente a traer una transmisión para el g37 ya que la que tiene está dañado el cambio el 6 y el 7 y pues le pondremos una nueva con 70 mil millas y estábamos por ella vamos a estar haciendo aquí voy a estar haciendo aquí un blog aquí de todo a la vuelta y todo ya venimos por la transmisión ya vamos para el taller si va a ponerse a la chingada la web está la chingadería y estamos bajando la transmisión silla del g37 x ya viene para abajo la transmisión para poner la nueva ya está afuera ya la transmisión estamos listos ya para montar la nuevecita que está aquí con 70 mil mil ya en el g37 x y y ah y y Lleva la transmisión ya para arriba La nuevecita que le vamos a poner al infín Con el viejón Ya quedó listo ya, hasta lo vamos a prender el cabrón El canijo Gracias por haberse quedado ante esta parte del video Por haberlo visto a todos, se los agradece mucho Denle like, comenten si les gustó el video Es algo ahí sencillito, un mini vlog cambiando la transmisión de mi G37X Y gracias a Dios todo salió bien, el carro está trabajando bien Ahorita ya pronto vendremos con otro nuevo video para el canal En Yellow Valley Probando mi carro contra otros ahí A ver como, que tal, como nos va Y vamos ahorita, la meta es llegar a 100 100 suscriptores en el canal Ahorita tenemos como 30 Por ahí Y sí, le queremos darle duro en esto del YouTube Ya que no hay mucho, ahorita Al menos no he visto muchos que hacen videos en español De contenido de carros aquí en Texas Y pues quiero pues darle yo también ahí Y meterle duro Y gracias por mirar el video Suscríbanse si pueden Si les gusta Y vamos a darle duro Este es Rápido77 Nos vemos en la próxima ¡Gracias!